¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy primero de mayo estamos celebrando el cumpleaños de María, este bonito detalle de parte de tus yernos con el Mariachi Juvenil, Primera. Primera Clase. Dime que sí y también registros con elsanquí. Dime que sí y que me quieres mucho no parece que de ti. Dime que sí, dime que sí y que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Y el aplauso bien bonito para María Que se escuche, ¿dónde está María? Que me levante esa manito Mil felicidades para ti Este bonito detalle de parte de los yernos Ese aplauso para los yernos bien fuerte Bueno Calentando esas palmitas Toda la familia Para cantar el cumpleaños a nuestra reina Arriba esas palmas A mi verte y tuyo A mi verte y tuyo A mi verte y María A mi verte y tuyo Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año cien mil Hoy es un día bonito Te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos Te venimos a cantar Que se prenda la fiesta Yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a cantar Y vamos a reír Aunque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Muchos más Que la Virgen no tiene que evitar Que deriva la pena de la vida Le faltará Por besos papá Y que Dios te bendiga Por besos papá Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Deseamos muchos en este árbol Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Mil felicitaciones, que cumplas muchas más Y porque te quedas tanto, porque yo de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplas, muchas pero muchas gracias Y el aplauso, bien bonito y bien decidido para la reina de esta noche Mil felicidades para ti, Dios te bendiga hoy y siempre Y bueno, antes de continuar nos regalas un apatito con el mariachi, por favor Yo creo que es la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloró Ella me protege y se escuchó Y si me equivoco, ella es mi amor y como dice Es mi madre, la mujer más bonita Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está, fue un mar de paciencia Es mi madre, la fuerte que me inspira Y con mi gusto le canto mis canciones Ay, mira que sueño, no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y ese aplauso para ella es mi amor y todo Sí, señor A mi madre más te canto Hoy de este amor de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Y un ramillante de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Un aplauso para la reina Eso sí, para nuestra compañera Continuamos con canciones especiales En mi vida Y eso dice así Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos de lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años De un mundo tan diferente Y aquí estamos de frente a frente Como dos adolescentes Que siempre sin hablar Si parece que pa' noche Que bailamos abrazados Y volvamos un tiquero Que nos dimos por entero Y en este grito murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos vuelven volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer y que pase lo nuestro Y con él nos vuelven Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y jugamos a te quiero Que nos dijimos por enterar Y en este secreto volvamos Y nada nos va a separar Como han pasado los años Las puertas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y por ahí nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer y que pase lo nuestro Tenido el aplauso, ¿eh? Sí, sí Ahora sí nos vamos con un bonito minacro Para nuestra reina esta noche Esto que dicen Sabes una cosa Y la familia nos acompaña Con ese corito bien bonito Todos juntos Sabes una cosa Tengo algo que decir No sé cómo empezar a explicar Lo que más te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, rima o prosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón no empieza a matar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa Y la vida Que no pueda quedar Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y en el cuerpo en las escenas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Lindo el aplauso De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Tenguen a distancia Y después de los años Juveniles Son los cuidados Amigos En el colegio El alemán Ya define Sus perfiles Y pisa el corazón A probar A consumar un sueño Y pruebe Que conozcamos En busca del mismo ideal Por el mambo Saliendo de amor Refugio Que se llamó Ya empezamos Con la etapa Del camino Un hombre Y una mujer Unidos por la pena Esperanza Los juntos En la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Y con su presencia ¿Quién se quiere más? Si no los hijos Son la prolongación De la existencia De sus cuatres fuerizos Y desesperos Y desesperos Para que no les falten Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esta pisa La otra heredad Más mejor Más mejor Porque yo se va Al lujo Si te despedidos El frío De la ciudad Al margen Nuestro corazón De la vida Amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llegó la vez Que estés Comiendo Bonito el aplauso Salud, salud Salud Salud, salud ¿Dónde está el caballero? Que me le pita a bailar ¿Dónde está el primer caballero Que me la saca a bailar? Son en la entura Muchachos Pártanle a este gallo Y para cantarle a mi madre Yo no necesito Que se me esté mal Y la espalda Es que no Para que le traigo Sin letar Traigo un sentido De un sinfuso Dejita digna Por favor Abre la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Y que dice Eso a decirle Que es mi reina Consistida Y que su cariño Que me déjeme gote Que es un bonso Conciente Su sabida Pobrecita querida Despierta 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 Quiero llegar De besos y de flores Con tus sabores Y de mis alegrías No sé si Quiero que se vaya Yo quiero demostrar De amor Todos los días Si el cambio El cambio De pareja No está chillando Mi claverito es con amor Y perfumados De alegría En tu corazón Los pongo Molina Madrecita mía Y son ricos Como el sol Y que agonizan Le caña Y son ricos Como el cristal O de chivosa Madre mía Guárdalos Con cariño En tu pecho Madrecita linda Te lo tindo Con amor En ese grandioso día Madre mía 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 Seleveremos Señores Con cariño En tu corazón Que tu santo Te encuentres gustosa Y tranquila Tu fiel corazón Viva Viva Y feliz En el mundo Y que nadie Perturbe tu mente Te encuentres un laurent En tu frente Con las hojas Y penas de lima El mariachi loco Quiere bailar El mariachi loco Quiere bailar De las mamás Quiere bailar Pero no hay bailas Quiere bailar Pero no lo tenga El mariachi loco Quiere tomar El mariachi loco Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Quiere tomar Pero no hay guarito Que salga de mi Que salga de mi Que salga de mi Pero no hay que ir Y ahora sí, nos va a acompañar toda la familia con esas palmitas arriba pero bien fuerte Y vamos a parar el bailecito un momentico porque nos vamos con el sabateo mexicano Pero no se escuchan las palmas, ¿qué pasó familia? Arriba las palmas Ya si estoy cerrando, que me vuelva a pagarlo Un aplauso muy bonito que se escuche para nuestra reina de la noche El aplauso para nuestra reina, bien, bien fuerte, mil gracias por la invitación No olviden seguirnos en redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, que siga la rumba Y antes de despedirnos, un detallito para nuestra reina, para que se acuerde siempre de este momento El aplauso para ella, bien fuerte Y que siga la rumba, DJ Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.